Esto es Abrázame, lo nuevo de la oreja de Van Gogh tras varios años de ausencia. Qué maravilla que regresan, por supuesto. El regreso en sí mismo es una gran noticia, pero además con esta rola que está maravillosa. Yo saludo de lejitos, como tiene que ser en estos tiempos, a Leire Martínez y a Haritz Garde. ¿Cómo están y desde dónde me saludan ustedes? Pues estamos bien, estamos todos muy bien, felices de reencontrarnos con vosotros, aunque sea así en la distancia. Y estamos en San Sebastián, en casa. Se encuentran en casa los dos. Totalmente. Para la gente y como dices, estamos con los sentimientos y las emociones a flor de piel y necesitamos algo que nos haga mantenernos a flote y con el estado de ánimo alto y con ganas de salir. Las artes en general, la música entre ellas, pues han sido las grandes lanchas que han sacado a flote a todas las personas que estamos, aunque sea parcialmente, guardadas en nuestra casa en estas circunstancias. ¿Han sido las artes sí o sí? Es el primer sencillo de una producción más grande, ¿no? ¿Es un disco? Sí, 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 sí. Es una obra completa, quiero decir. Nosotros entendemos los discos, todavía seguimos entendiéndolos como una totalidad, ¿no? La suma de todas las canciones, ¿no? Todas son importantes, todas tienen su lugar y sí, efectivamente, esta es la primera. Pero bueno, había ya idea de hacer gira en España en verano, ir a México, por supuesto, no sé si era septiembre, obtuve la idea y bueno, pues habrá que retrasarlo todo y seguramente para el año que viene estaremos con más fuerza, si cabe, y con más ganas, claro, de estar encerrados después de dos años que llevábamos sin tocar en directo y otro tiempo que va a pasar, pues vamos a estar con unas ganas locas de enseñaros las canciones nuevas y de tocar en directo. De imagen, de imagen, noticias, para que, pues no nada más nos cantemos, sino que nos abracemos de a de veras. Eso es. Seguro que sí, seguro que sí. Sabemos que siempre somos bien recibidos, bienvenidos y siempre felices. La oreja de Van Gogh, qué maravilla tenerlos de regreso. Muchísimas gracias. Cuidaros mucho y tenemos ganas de veros. Pues un abrazo, un abrazo para los dos y qué bueno haber platicado con ustedes y los espero acá cuando vengan a nuestro país, que ojalá ya estemos todos en condición de abrazarnos de a de veras. Seguro que sí. Esto pasará, seguro.